Es verdaderamente emocionante, verdaderamente emocionante ver por fin que la gente sale a la calle, que salimos a las calles, que hacemos actos de apoyo a la democracia, a Pedro y a la democracia. Aplausos. De que el país está en un momento peligroso, de verdad, y que hay que salir a la calle y que hay que gritar y que hay que decir que no queremos volver atrás.